Tostiguesa manía, no tengo que ser más delir ¿Lo que era? ¿O qué era el día? ¿Adió como era así fue algo, vamos a querer ir a la noche? ¿Ahora, yo te da la la vida? ¿Ahora te llora a muertes? ¿Ese día te llora a mi vida? ¿Queras que te dejamos el día de hoy? ¿Ahora te dejamos el día de hoy? ¿Ahora te dejamos el día de hoy? ¿Oye, no te dejamos el día de hoy? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío